Música Se mete mi ventana, se me va la vida Tal vez otro morre o caiga Pero como van a ser hoy? Un duelo Me da risa porque que duelo fue ahora entre nosotros tres Si aquí lo que sobra es amor Y somos tan buenos amigos Y bueno pues que cosas de la vida que hemos llegado a la final juntos Pero déjame decirte Manuel yo canto mejor que tu No puedo, no puedo Esto apenas comienza Una ponchera como decimos en buen panameño No puedo, no puedo Ay mano con Ingrid no lo peleo Porque ella es más alta que yo Ella es más alta que yo Y de verdad esperamos haberle llegado al corazón A todo Panamá Y que sepan que allá afuera hay muchas necesidades Y yo siento que somos A veces nos quejamos por cualquier cosa Que de verdad sean agradecidos con la vida Nosotros los tres nos unimos por estos tres grandes sueños Así que voten por nosotros 8 4 32 con la palabra Isa O con la palabra Almirante O con la palabra Katy Por cualquiera de los tres sueños que son muy grandes y muy maravillosos Para decir adiós Solo tengo que decir Solo tengo que decirlo Te queda de un sueño Te queda de un sueño erótico Te queda de un sueño 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 Qué Radio Medio Te queda de un sueño No sé que en mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Y hoy quiero saborear mi olor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Porque sé que me amas de verdad Siento que tú me comprenderás Aunque sé difícil te será Y en un hombre que de su amor me habló Y en su piel mi piel se abandonó Un instante que me olvide de ti Y te estremecidas Siento tus palabras Y que me perdonas Que no digas Yo estaré a tu lado así toda la vida Amor mío ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Trata de entenderme Que en sus ojos yo buscaba algo de ti De ilusiones del momento De ilusiones del momento De ilusiones del momento Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Para decir adiós Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Que manera de cerrar esta gran final de Cantando por un Sueño Por Dios todo el mundo de pie Estos tres señores no solamente representan el talento nacional Y nos hacen realmente sacar las lágrimas Sino que han entregado toda, toda su pasión en estas semanas Para poder estar en este escenario, en esta gran final Y cumplir sus sueños Señores, mis respetos maravillosos Una tercera ronda realmente de lujo Y les recordamos que nuestro jurado va a votar de manera secreta Aunque creo que todo Panamá sabe las calificaciones que van a tener estos tres asesores Los despedimos con un fuerte aplauso nuevamente Ani Tobar, Ingrid de Icaza, Manuel Arauz Talento que nos llena de orgullo No solamente a esta producción Sino que estoy segura que a todo Panamá Chicos, felicidades Increíbles